El experto informático, un intérprete en lengua de signos y un alumnado deseoso de aprender, porque tienen la oportunidad de recibir una formación adaptada a sus necesidades. Estamos en una clase de informática básica para personas sordas, un colectivo con dificultades para acceder a la misma oferta educativa que la de las personas oyentes. Están en riesgo de exclusión. Nosotros lo que queremos es que esas personas tengan las mismas oportunidades que tenemos todos de aprender las nuevas tecnologías. Ellos ven que están aprendiendo mucho, es un reto muy importante para ellos. Y un reto también para la sociedad. Ese es el objetivo de esta iniciativa impulsada por la Red Pública de Innovación Social Guadalinfo en su centro granadino del Albaicín con la colaboración de la asociación Lapislazuli. Evitar la brecha digital que acucia a las personas sordas. Antes no lo intérpreté y entonces no podía acceder al curso, a la información. Pero ahora pues ya como si hay, pues estamos aprendiendo muchas cosas, correos, Facebook, montaje de fotos. Lo que hacemos un poco es adaptar el vocabulario, ¿no? Porque ya es un vocabulario un poco complicado, que no es del día a día. Entonces lo que hacemos es adaptar un poco a cosas más simples, más fáciles y que le llegue de una forma fácil a ello. Una lengua, la de signos, que rompe las barreras con las que topan más de un millón de personas sordas en España. Gracias por ver el video.